El inframundo maya queda plasmado en la más reciente obra mural de la pintora de 95 años, Rina Lazo. Pues lo que me inspiró realmente pintar esto, fue que cuando yo tenía 7 años, fui con mi madre que vivía en Cobán, y ella me llevó a una cueva, entonces cuando yo pensé en pintar cómo sería el inframundo, recordé aquella cueva en la que yo había estado. Esta obra revestirá el Museo Mexicarte de Austin, Texas, que será remodelado por el arquitecto Fernando Romero. Ahí voy a pintar el juego de pelota, porque el juego de pelota es algo tan importante en todos los murales, en todos los sitios arqueológicos, entonces eso no podía faltar. Este idilio con los mayas comenzó hace más de medio siglo, cuando pintó réplicas de los murales de Bonampak. Ahora, la creadora les dedica sus días y sus noches. Tal fervor por su oficio, fue reconocido recientemente por el propio Museo Mexicarte, que honró su trayectoria.